Vamos a cantarle a ver para todos los corazones enamorados, así como el de Simón, Si nos deja. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Mira, si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo, si nos deja, haremos con las nubes tercios menos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos deja, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos amamos. Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo, si nos deja, haremos con las nubes tercios menos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos deja, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos amamos. Si nos deja, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos deja, si nos deja... Si nos deja, para todos ustedes fue la interpretación del charrito de oro. Y así pues tenemos...